¿Qué es la segunda práctica? Nos la va a contar Igor Rodríguez, que es el director de Desarrollo, Personas y Talento del Grupo Erosquí. Adelante, Igor. ¿Qué es la segunda práctica? ¿Qué es la segunda práctica? 30.000 personas y unas 1.500 tiendas y más o menos es una empresa que puede ser conocida. Bien, la presentación la voy a hacer también de forma ágil en el tiempo que nos han dado. Voy a estructurar en estas tres partes. Una primera parte inicial que tiene que ver con algo de contexto. A partir de ahí me meto en la parte central donde intentaré traeros las cuestiones que son más relevantes o que me han parecido más interesantes o diferenciales de lo que hacemos. Y luego una parte final también con resultados, con aporte y aprendizajes, cosas que vamos obteniendo del propio proceso y que nos obligan a mejorar, que nos ayuden a mejorar. La parte de contexto. De forma breve, este dibujo me parecía relevante. Teníamos un lío. Teníamos un lío que supongo que compartiremos las organizaciones que estamos aquí hoy también con la cobertura de las posiciones directivas. Se nos jubilaban, salían, cambiaban personas en puestos directivos y teníamos que hacer muchos esfuerzos para cubrirlos con garantías, en plazos, con calidad. Hacíamos cosas, pero yo creo que no de una forma sistemática, rotunda y por lo tanto sufríamos demasiado en el esfuerzo de garantizar la cobertura con las mejores personas posibles. Sabíamos lo que teníamos que conseguir, pero no sabíamos cómo. Entonces intentamos en esta buena práctica, que os cuento, que os traslado, procedimentar la forma en la que garantizaríamos esa cobertura de estas posiciones que quedaban vacantes con personal que tenía que ser personal que se incorporara al colectivo directivo. Porque si bien antes movíamos una silla con otra, de un directivo a otro puesto, siempre quedaba una silla vacía y vimos claro que teníamos que cubrir con un procedimiento que alimentara con personas que pudieran cubrir esos puestos. Entonces teníamos un lío y lo que no sabíamos bien es cómo solucionarlo. Para ello pusimos en el centro de la reflexión el guay, el por qué, qué problema tenemos y cuál es la cuestión que tenemos que solucionar. A partir de ahí fuimos diseñando los cómos, la manera, el camino en que íbamos a hacer ese procedimiento. Nosotros somos una cooperativa, por lo tanto hay cuestiones del modelo sociolaboral que quisimos también que se recogieran los cómos. Y luego ya vienen el qué, los procesos, las herramientas, las sistemáticas. Pero nos ha parecido siempre más importante entender al sentido de la cosa y a partir de ahí iremos generando herramientas y sistemas que lo alimenten. ¿Qué es el modelo? Bueno, nosotros en la sede del Orrio, que es la sede del centro en el que aplicamos principalmente esta buena práctica, tenemos como mil personas trabajando. Tenemos un cuerpo muy grande de colectivos técnicos, unas 500 personas, que quisiéramos continuamente hacemos para que puedan ir incorporándose a la función de gestor. Trabajamos con los gestores y aquí es donde voy a colocar la buena práctica, gestores con potencial, pero también trabajamos con el colectivo de directivos que queremos que funcionen de la mejor manera posible y también queremos que tengan una garantía de cobertura en el momento en que pudieran quedar, dejar vacantes sus puestos. Todo dentro de un modelo de desarrollo que hemos ido evolucionando este tiempo y dentro del marco de la planificación estratégica. Utilizamos una serie de lógica. Esta lógica conceptual nos viene, nos gusta, nos movemos siempre a tres niveles. Hay un nivel organizacional, un nivel de equipos y un nivel de personas. Son niveles que no son estancos, están muy cruzados. En la medida que desarrollamos a personas, los equipos funcionan mejor. En la medida que los equipos son más eficientes, la organización también funciona mejor. Aprende, están muy interrelacionados. En este caso, la cuestión que os trasladamos hoy tiene que ver con el nivel individual, donde las palancas activadoras, cada uno de los niveles tiene una serie de palancas, pues tiene que ver, en este caso, con el desarrollo, la identificación y la gestión de ese pool de potenciales, con los resultados que queremos obtener, que es la mejor garantía posible de los puestos directivos. Definimos también en su momento, hace un tiempo, hace unos años, los roles. Nosotros, los roles del departamento de desarrollo eran como muy evidentes, pero también tuvimos que diseñar y contar, trasladar a la organización los roles de la dirección y los roles del propio gestor o gestora con potencial. A la dirección le pedimos que nos identifique la estrategia, aquel sitio al que hay que llegar. Pedimos que nos definan los organigramas, la estructura organizacional. Le pedimos que también haga un trabajo con sus gestores de identificación, de acompañamiento, de posibilitar que tengan agenda para el desarrollo. Bueno, le pedimos una serie de cuestiones y al gestor o gestora con potencial también, sobre todo interés. Nosotros volcaremos una serie de herramientas y de sistemas para su propio desarrollo, pero nos parece muy interesante el interés y la motivación de la persona para adquirir todo aquello que le podemos ir aportando. En el que hacemos una serie de cuatro cuestiones. La primera cuestión es la identificación, identificación de personas con talento. En este dibujo intentamos hacer una visión lineal, seguramente no es tan lineal, donde comenzamos con la identificación donde el mando, el directivo nos da un nombre. Nos dice tal persona, creo que tiene potencial. A partir de ahí con el mando contrastamos, miramos desempeño, le damos herramientas para que mida y tenemos una conversación de valoración de la persona desde qué sitio nos coloca como una persona con potencial. Contrastamos con la función de personas y a partir de ahí estamos ya con la persona. A la persona, además de preguntarle, evaluarle, pasarle herramientas de learning agility, personalidad, habilidades, nos interesa mucho, tenemos de hecho guionizada la sentada para ver el interés, para ver la actitud, para ver la posibilidad que tiene de embarcarse en una agenda de desarrollo que le va a llevar tiempo y nos interesa mucho conocer desde dónde quiere dar el salto. Porque nos parece que es un predictor del éxito muy notable. A partir de ahí analizamos la información y decidimos que sí o que no, se incorpora al pool del talento y si se incorpora ya pasa a un plan de desarrollo individualizado. Ya os digo, no es una secuencia tan lineal y es una secuencia muy dinámica en el tiempo. Está continuamente abierta. Decidimos, como segundo paso, bueno, esta es una representación de un Excel muy sencillo que manejamos donde en las columnas tenemos los puestos y en el horizontal están todos los nombres de las personas, también de los gestores con potencial y lo que hacemos es un match, un cruce, ver qué personas tienen opción de cubrir una serie de puestos y nos da, pues con una serie de códigos y colores, pues un semáforo que nos permite saber la persona qué capacidad tiene, nos permite ver qué puestos tenemos todavía sin, veis algún cero, tenemos sin cubrir todavía, bueno, nos da un semáforo de la realidad. Tercera cuestión que hacemos es el desarrollo. Para hablar del desarrollo he querido traeros los atributos que me parecen más relevantes y pondré foco en cuatro de ellos que son los que están marcados en un color diferente por no pararme en todos. El primero de ellos tiene que ver con que el desarrollo es algo más que la formación, desarrollo es más que formación. En este sentido, pues el dibujo que copiamos de una fuente del exterior tiene que ver con que trasladamos que para aprender aprendemos de forma formal, pero también de forma informal, aprendemos de forma intencionada, pero también accidentalmente, a veces hasta inconscientemente, ¿no? Intentamos trasladar este sentido a los alumnos para que sepan que en cualquier momento, en cualquier situación y con cualquier persona tienen capacidad de aprender y aportar, incorporar cuestiones, ¿no? Y luego en la parte de abajo lo que hacemos es traeros la información de lo que hemos modelizado en base al marco, al modelo 70-20-10, donde la parte del 10, que es el aprendizaje más formal, pues tenemos una serie de metodologías que eran ya conocidas de antemano, pero en el 20 y en el 70 también intentamos identificar todas estas que son reales, están en marcha, digamos, que tiene que ver con posibilitar que la persona aprenda con otros y aprenda desde la experiencia del trabajo, que nos parece un elemento muy potente. La segunda idea que tiene que ver con que el desarrollo es algo más que formación, he querido traeros el dibujo del ecosistema que alrededor del pool del talento, las personas que se incorporan, que son de distintos puestos, pero que tienen un sentido común, que es que están en desarrollo, a partir de ahí las colocamos en el centro, intentamos idear alrededor de ellas, pues una serie de recursos que dotan de un ecosistema donde la persona tiene acceso a aprendizaje formal, evidentemente, pero también a gestión del conocimiento, a networking, a experiencias con otros, aprenden mucho entre ellos mismos, de forma que en este ecosistema se mueven y van creciendo. La segunda idea del modelo tenía que ver con que hay que ser rápidos y ágiles. El sector, la estrategia, nos exige ser muy ágiles y muy rápidos, y en este sentido esta es la foto de la arquitectura de aprendizaje que utilizamos con cuatro elementos, donde he querido marcar con unas flechitas en verde aquellos que revisaba el otro día, este 2022 nos ha obligado a cambiar, nos ha obligado a moverlos, que tienen que ver con la creación de contenidos, con el MS o con la experiencia del empleado. Bien, segunda idea que quería trasladaros del modelo de desarrollo tiene que ver con el foco. En este sentido, esto es una foto, no pretendo que se vea, de lo que es el PDI de las personas. Hemos identificado que al margen del plan formativo que pudieran tener las personas del pool, elijamos uno o dos elementos que tienen que ver con su plan de gestión, con sus retos, que son identificados por el mando, y vamos a poner foco en ellos. De forma que pongamos recursos, indicadores, tiempo y un modelo de seguimiento para intentar, desde lo formativo, que no suele ser una acción de un curso, porque son cuestiones muy ligadas al trabajo, vamos a ver de qué manera, en un tiempo establecido, somos capaces de que la persona solvente ese gap, ese reto que desde su mando ha venido identificado. Y luego esta es la última cuestión del modelo que quería trasladaros, que esta es una cuestión nueva, esta no la tenemos implantada todavía, tiene que ver con una plataforma de contenidos formativos online que nos permite la opción de, en un itinerario diseñado de conocimientos que la persona debe adquirir, medir con un examen previo cuánto de adquirido tiene ese conocimiento de la persona, de forma que si en esa habilidad determinada hay una serie de habilidades, la persona acredita que por su experiencia, conocimiento, tiene el nivel que hemos requerido para esa habilidad determinada, el sistema no le sugiere cursos, no tiene que hacer ya, da por sabido ese conocimiento. Y aquella persona que no acredite en ese examen inicial, el sistema sí le genera los cursos que tiene que hacer. De forma que giremos un poco la idea de acreditar desde acudir a un curso a acreditar desde la experiencia o el conocimiento demostrado. Ya os digo que esta es una cuestión que nos parece muy interesante, pero que estamos en ello. Y como último punto del modelo es la cuarta fase, que es la de acompañar. En este sentido también aquí os traigo una foto de lo que es un Excel muy sencillo, donde es un calendario de sentadas. ¿Por qué lo traigo? Porque nos parece muy relevante el tiempo que dedicamos con nuestros gestores con potencial. Entonces, imprimimos este Excel en una hoja grande, de forma que podamos ver cada cuánto tiempo hemos estado con ellos y si alguno se nos ha ido despistando, porque el elemento relacional de escucha, de saber indagar lo que necesita, nos parece fundamental. A partir de ahí ya veremos qué sistemática o de qué manera puede adquirir. Pero el elemento estar con la gente nos parece muy relevante y esto nos obliga a no perder tiempo o foco con ninguno de ellos. Y la parte también de seguimiento que tiene que ver con acompañar, bueno, pues hay una serie de indicadores que son los que seguimos y me imagino que son indicadores comunes en muchas organizaciones. Y en la parte derecha os trae una foto de los indicadores que ellos mismos, ellos mismos identifican como su cuadro de mando de seguimiento del ecosistema y en eso pues identifican los qué, cómo, los cuándo y a partir de una serie de códigos ellos van monitorizando sus avances y lo que el ecosistema les va aportando. Lo bueno de trabajar con personas que tienen interés y capacidad es que ellos mismos, si les das opciones, tiempo y cariño, ellos mismos evolucionan y van generando, desarrollando y midiéndose en este caso también en su evolución. Y cierro con la parte que me parece relevante de cómo nos va hasta ahora con dos diapositivas. La primera, los logros y retorno. Bueno, pues aquí marco algunas cuestiones que nos parecen relevantes y que yo creo que hemos ido consiguiendo. En primer lugar, hemos vinculado el desarrollo con la estrategia. Hoy, cuando hablamos de estrategia en Eroski, enseguida nos preguntan cuáles son los perfiles, qué recursos tenéis asociados, hacia dónde va la formación. Yo creo que el vínculo ese lo hemos conseguido y es importante. El generar mucha acción formativa interna, promoción interna, que los gestores con potencial sepan que son los nuevos directores que serán cuando toque el momento, genera un compromiso y un sentido de empresa en una entidad que nos parece muy interesante. Hemos conseguido que los mandos asuman su rol. Se comentaba también en su responsabilidad en el desarrollo de su gente, que no es sencillo de conseguir. Bueno, pues tenemos una serie de cuestiones que yo creo que hemos ido logrando y que nos da pistas de que vamos por un buen camino. Y ya la última diapositiva, que si tuviéramos tiempo, me parece de las más relevantes seguramente, que son los aprendizajes que vamos obteniendo del proceso. Nos hemos encontrado con que un modelo en el que queremos fomentar la autorresponsabilidad, el desarrollo de forma autónoma, requiere de una organización muy madura y requiere de que tengamos asentados una serie de premisas y valores y estándares que nos permitan que eso funcione, porque si no es complejo. Es necesario, como en otras muchas cosas, un alto grado de compromiso de la dirección. Hemos aprendido también que el cruce de persona puesto no es matemático. Nosotros al inicio éramos más naif y hacíamos una serie de priorizaciones, mediciones, notas de corte, intentábamos establecer que con 87 puntos no es así y hemos visto que no lo es, porque la persona tiene sus momentos vitales, tiene sus recursos, su capital relacional, tiene sus historias y hay que entenderlas. Por lo tanto, no es un proceso de notas de corte y hemos girado en ese sentido. Os comentaba la relevancia de lo relacional y de la sentada. Nos parece, si tuviéramos que servitizar nuestro proceso, diríamos, lo que buscamos es estar contigo para entender qué necesitas y estar desde la honestidad y desde la apertura. Son conversaciones fáciles porque nos ponemos al servicio de lo que la persona necesita. No evaluamos, no decimos qué tal funciona o qué. Intentamos en positivo poder darle aquello que nos diga que requiere. Nos parece un aprendizaje muy importante disponer de expertos de cada área que nos permitan entender lo que en un área, Eroski tiene áreas de diversas tecnológicas, de marketing, digitales, data, bueno, tener expertos que nos permitan identificar qué cosas son necesarias. Hemos reenfocado nuestra colaboración de partenariado con entidades, con universidades para aprender y conceptualizar mejor las metodologías nuevas de aprendizaje que necesitamos. Y también la última, pues debemos ser un área de desarrollo de personas que gire de un área que genera cursos a un área que es un tipo de consultoría de apoyo a las personas. Muchas gracias. 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 Gracias.